¿Qué nos puede quitar el sueño? ¿Qué nos puede causar una angustia? El hecho de que se nos caiga el cabello. Yo creo que es una de las cosas que a los hombres nos inquieta de manera superlativa, el quedarnos calvos. Volteamos a ver al papá, volteamos a ver a la mamá y nos preguntamos, Dios mío, ¿me tocará a mí? ¿Qué pasa? ¿Cómo le puedo hacer para saber si me toca? Y si me tocó, ¿cómo le puedo hacer para paliar la situación? ¿Cómo puedo hacerle para remediarla? Bueno, pues nos visita precisamente de Caloni, que es el centro especializado en restauración capilar. Con más de siete años de experiencia en microinjertos. ¿Esto qué quiere decir un microinjerto de cabello? Vamos a platicarlo porque es una técnica muy novedosa, muy interesante y que estoy seguro le va a fascinar a usted. Tienen ellos clínicas en la Ciudad de México, en Monterrey, aquí en Tijuana y por supuesto en Chula Vista. Ella es Carla Alverde, es socio fundadora de Caloni. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. Buenos días. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Mira, lo primero que yo te preguntaría y es algo que a pesar de que puede ser un tema muy llevado, muy traído, yo creo que a la mayoría de los hombres no nos termina de quedar claro. ¿Por qué? ¿Por qué me puede haber tocado a mí que se me caiga el cabello? ¿Por qué se cae el cabello? Y particularmente a los hombres que les pasa esta desgracia. Mira, el cabello se cae por un factor genético. Este factor es heredado y puede venir por parte de la mamá o por parte del papá. El 70% de los hombres en algún momento de su vida van a presentar calvicie y se habla que en las mujeres es un 30%. Estás hablando que en el caso de los hombres es más de la mitad las personas que van a experimentar calvicie. Y va muy relacionado con la presencia de testosterona en el cuerpo. Es un tema bioquímico que se presenta desde la pubertad, pero conforme va uno envejeciendo, conforme va uno creciendo, pues se va manifestando. Es irónico, ¿no? O sea, es cierto que la relación con la testosterona y la muerte del folículo está muy ligada, pero ¿no es verdad que con los años también disminuye nuestra producción de testosterona? Es correcto. Lo que pasa es que empieza en una muy temprana edad, pero cuando empieza, pues tu cabello está joven, tienes 13 años, 15 años. Conforme va pasando el tiempo, ya es como un efecto de erosión sobre el mismo cabello, lo que provoca que con los años, pues ya el cabello se caiga. Oye, entonces nos enfrentamos a dos frentes, ¿no? Uno que sería la cuestión genética y otro que sería la cuestión bioquímica, ¿no? Bueno, en este caso la testosterona que estaría haciendo un trabajo en contra de nosotros. Lo que determina qué se va a caer es la genética. ¿En discutible? 100%. O sea, entonces, si yo no tengo una genética que me predisponga a la pérdida de cabello, pues a lo mejor se me va a caer los 100 cabellos que se nos caen en promedio al día, pero no más. Vas a ir perdiendo a lo mejor con los años, pero estamos hablando que a una velocidad muy, muy lenta, un poco de densidad por centímetro cuadrado en tu cuero cabelludo, pero conforme vayas, pues envejeciendo, como normal. ¿Y qué pasa? Entonces, yo formo parte de ese 70% que, bueno, en este caso yo no, porque tengo la gran fortuna. Tú no. Tú estás fuera de las estadísticas. Estoy en el 30. Afortunadamente. Bueno, déjame decirte, si correspondo a ese 70% y el cabello se me empieza a caer, tengo muchos familiares cercanos que desde los 30 ya asomaban una gran corona. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo hacer? Porque las opciones pareciera que hubiesen muchas. Algunas hasta pueden representar incomodidad y dolorosas. ¿Cuál es lo novedoso de la técnica que manejan ustedes? Mira, hay dos formas de resolver el problema de calvicie. Cuando está en una etapa muy temprana, los tópicos, las lociones, los champús pueden bajar la velocidad a la cual el cabello se cae, disminuir un poquito ese ritmo de caída. O sea, retrasar la caída. Retrasarla. Lo que venga ya determinado para caerse, se va a caer. Entonces, digamos que tenemos dos caminos. La parte de los tópicos, que son champús, lociones, que se recomiendan para etapas muy tempranas y que pueden aminorar un poquito el tema genético. O el microinjerto, que es cuando ya el cabello se cayó y ya la zona ya no tiene la densidad normal por centímetro cuadrado. En este caso, lo mejor es utilizar el cabello que de por sí ya viene genéticamente resistente, que es el que está en la parte occipital, en la parte de la nuca. En el occipusio. Si observas, si observas en la calle, la gente que tiene calvicie, por más avanzado que esté el problema, tienen pelo en la parte de atrás. Y es porque ese cabello es inmune al proceso bioquímico de la testosterona. ¿Cómo puede ser inmune? O sea, tiene... No tiene estos receptores hormonales que leen la testosterona y que provocan este adelgazamiento en el cabello que termina con su caída. Entonces, digamos que la zona donadora por excelencia es la parte de atrás. Qué interesante. Oye, ahí sí nos cayó el diseño en la naturaleza, ¿no? O sea, ¿por qué no nos puso todos los folículos de esos ahí en toda la cabeza? Bueno, pero para eso está Caloni, para resolver esas fallas de la naturaleza, ¿no? O sea, lo que hacemos nosotros es tomar de la parte de atrás, que es esta zona, uno de cada diez cabellos. Y lo trasplantamos, lo injertamos en la zona con problema. Oye, a ver, explícame este proceso, porque es interesante. En un momento dado, primero tengo que determinar cuál es mi situación, porque hay dos casos de calvicie. Una donde el folículo todavía está vivo, pero no nace el cabello. Y otra donde ya hay cicatriz, ¿no? O sea, folículo cero. Exacto. Digamos que hay un proceso de caída que inicia con un adelgazamiento prematuro del cabello, y esto es paulatino. Ese puede que reaccione, puede que no, con tópicos y con champús. Hay gente que, digamos, que hace de todo, le dicen que se ponga baba de perico y se ponen baba de perico. O sea, lo que sea por resolver el problema de... La esperanza, la esperanza, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí, que de chile, que de cebolla, que champús, de toda clase, ¿no? Hay unas otras cosas que no podemos decir aquí, ¿no? Exactamente. Por eso me trabé y dije, no, mejor no. Bueno, total que tenemos, digamos, la parte tópica para un momento en el que el cabello simplemente se está adelgazando, está perdiendo su calidad. Y tenemos el microinjerto cuando ya no hay cabello, cuando ya no existe una raíz. Cuando no hay folículo. No hay folículo, exacto. Carla, ¿me permites? Vamos a hacer una pequeña pausa. Claro que sí. Y regresamos para explicarles en qué consiste esta técnica muy interesante. Lo interesante de esto es la rapidez, lo definitivo, la duración y sobre todo si es o no dolorosa. Hacemos una pequeña pausa, regresamos inmediatamente con más aquí a Como Cada Mañana. No se muevan, por favor. Amigos de Como Cada Mañana, gracias por seguir con nosotros. Continuamos rápidamente con Carla Alverde de Caloni, ella es sociafundadora, nos explica la técnica. Carla, platícanos, ¿cuál es la técnica para esta? Mira, nosotros tomamos uno de cada diez cabellos de la parte occipital. Digamos que lo que nos hace diferentes es que no cortamos, no utilizamos bisturí, no hay cicatrices, no hay una cicatriz permanente y no hay ningún tipo de riesgo, ni efectos secundarios, ni tiempos de espera. El paciente entra y sale con el cabello ya en su lugar y al día siguiente está haciendo su vida normal. Esto es lo que define, digamos, las ventajas de Caloni, sin cicatrices, sin suturas, sin bisturí. Normalmente el resto de las gentes lo hacen con una cicatriz de oreja a oreja, toman el pedazo de cuero cabelludo, lo parcelan y eso es lo que te colocan uno por uno. Nosotros no hacemos eso, tenemos un microinstrumento que nos permite solamente tomar la raíz, el folículo, como dices, y colocarlo controlando el ángulo, la dirección y profundidad para tener resultados 100% naturales. Casi, casi una jardinería en la cabeza, ¿no? Como platicábamos. Así lo describes muy bien, esto es muy parecido a la agricultura. Pero sí necesitas un instrumento casi, casi para hacer nanotecnología, ¿no? Para meterlo y verlo, es microscópico. Tenemos unos instrumentos patentados que es lo que hace que el proceso sea tan efectivo. Perfecto, Carla, danos por favor tu número de contacto por si la gente quiere. Mira, estamos aquí en Tijuana, en vía corporativo, en el 634-7063, es este edificio que está a la altura de Lucerna. Tenemos ya tres años ahí, ya tenemos tres años atendiendo a los tijuanenses y la página es caloni.com, ahí también pueden ver el mapa de cómo llegar y también todos los detalles de la técnica, toda la información que pudieran estar buscando. A Carla, fantástico, te lo agradezco, señor. Pues ya lo sabe, no tiene por qué estar calvo si no le gusta. Hay soluciones, pruébelas, por favor. Ahora le invito a que nos acompañe en el otro lado del estudio. Carla, te agradezco mucho la visita. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos al otro lado del estudio porque ya llegó, déjeme decirle a usted, la única oficial que yo estaría encantado que me levantara una infracción. Está al otro lado del estudio con Julio, adelante.